Ah, que bonito estamos Aquí en la... ¿Puedo grabar? Vamos con Andy, vamos con La danza de aquí La danza estrella La danza estrella Vamos a hacer el recorrido con ellos Vamos a hacer viajes de la danza El día de hoy Y el otro año matochines Pero hoy Viajes de la danza Ay, güey Ya empezaron aquí afuera A danzar La danza de estilo español Ya cerraron allá la calle Para poder danzar y hoy Vamos a ver Bastante Vamos a ver El año que viene va a danzar y también Ah No 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 debería de estar bien. Pues mi aventura de viejo de la danza llegó a su fin. Por la pelea no la podía defender. Como la llorona, pues a la madre, qué pedo. Pues por mi seguridad decidimos que vamos a acompañar. Y ya vendré con otro disfraz más cómodo la próxima vez. Y vamos. Mira la que está de piruja. Siento fuertemente que salvamos. De meternos. Sí, estamos lavandes. ¡Qué despecio! Ya estamos llegando al santuario. Ya caminamos 40 kilómetros. Allá viene la banda. Ahora sí, entramos a la zona. Ve para allá. Trabajos más de mimea. Ya entramos casi casi a la zona de la basílica. Andy ya no puede ir con sus pies. Ya está la basílica atrás. Ahí se vive una peregrinación. Ya estamos entrando a la silla. Así se vive una peregrinación. Ahí están las bendiciones del padre. Gracias. ¡Me quemo! Bueno, no, vean. Yo, bueno, no sé. Compara el troll. Está tapando todo. Pero quiero que ahorita me voy a hacer un poquito para atrás. Justo vamos a entrar. A la basílica. Aquí nos reciben después de la peregrinada de 7 cuadras y media. Por fin, aquí nos reciben después de la peregrinada de 7 cuadras y media. ¡Pues, gracias! ¡Pues, gracias! Aquí en los patios se ponen a bailar las diferentes danzas en todos lados. Y se hacen las competencias bien padres todo, vean. La que tiene coronas que hay aquí de todas las peregrinaciones.